Hola, yo soy Alison Velázquez, yo soy Samantha Vargas, yo soy Steven Vargas, y ahora te vamos a invitar a Cristo y en mí, tu canal de bendición. Para todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, a su programa Cristo vive en mí. Dios les bendiga.